dice casi 80 años Rodinho, la empresa líder en la fabricación de artículos de caucho en sumos industriales González, se tira el suelo y está en rebote Gol Gol Negra Flora González fue el que apareció sobre ese encostado zurdo pero que paso bárbaro que metió Martirena en el error en el ataque del defensor una jugada rapidísima como si fuera Ben Diesel puso rápido, fudioso, le puso el turbo se fue a pura velocidad sobre el encostado zurdo González y se animó para pegarle al centro y apareció Macho que se la terminó desviando sobre el arquero de Turca no pudo hacer nada quedó despavorido sobre el suelo y la pilota lentamente se fue colocando sobre el parante del arquero sobre el parante derecho del arquero defensor para que el Negri Azul el día del pie de González pero con el gol en contra de Macho este ganándolo a cero González y esa pegada exquisita que adelantó en segunda división ahora de vuelta a los Enchenegra Zona fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo una virtud individual una virtud táctica individual de Martirena recupera muy bien en el medio de la cancha en desequilibrio el equipo de Liverpool recupera en el medio y ve a Pablo González le lanza un pase espectacular un cambio de frente muy bueno González va en ventaja va a mandar el pase hacia el medio aparecían dos jugadores del equipo de Liverpool se tiró muy bien a la izquierda cuando aparecía generalmente por derecha le perdieron la referencia manda el centro y ahí Mayo termina desviándola no se la espera Dufuri con eso termina poniendo el 1 a 0 que entra lentamente la pelota gana el equipo de Liverpool en el Francini y en los de 13 se ganan o se pierden los partidos y eso fue lo que sucedió en esta jugada una jugada cuando el defensor estaba parado en campo rival cuando tenía la pelota cuando empezaba a asociarse el doble 5 Andrada Barrios perdieron la referencia de González que se fue por la punta izquierda tras un gran pase de Martirena lo dejó de cara al área tiró el centro y Mayo una fatalidad de Mayo que la tiró hacia su arco en contra lo gana por ahora Liverpool 1 a 0 y tiene el acento se hará en el busca y cabezazo vecino que está gol el Negresol pega y pega como una pelea de boxeo pega y pega el equipo Violeta va buscando todo sobre el arco del equipo Negresol por intermedio de Balboa y claro irónico Roque pero aparece el ruso el ruso Tiago Vecino que de cabeza la conecta las matas después de una muy buena jugada por derecha de Martirena levantó el centro y al segundo palo apareció Tiago el extricolor que no le daban chances queda goleador el tanto de las juveniles bueno para esto llegó el Negresol para conectar el red ahora el ruso conecta un derechazo para liquidar de a poco este partido 2 a 0 Fútbol a la cerizobra llegando a todo el país y el mundo una cosa es la delantera de Defensor Sporting muy activa moviéndose constantemente otra cosa es la defensa de Defensor Sporting totalmente dormida cuando primero la agarra Martirena trata de mandar al centro rebota le queda un jugador adentro del área se la proyecta a Martirena por derecha manda un excelente centro y había por lo menos cinco jugadores de Defensor que quedaron mirando como la pelota volaba a la cabeza de Vecino que llega al área cabecea muy bien nada puede hacer Dufour pone el 2 a 0 Liverpool hace 20 minutos defendía y termina poniendo en la primera el segundo gol del partido y lo veníamos diciendo el juego aéreo de Defensor Sporting en defensa venía dando muchas concesiones pelotas cruzadas tiros de esquina esta oportunidad soltaron a Thiago Vecino que solo contra el arco lo definió y se le abrió el arco nomás a Thiago que puso el 2 a 0 y bien va a buscar el córner se va a adelantar del equipo negro sobre el cofadurillo 11 con 15 habrá sido de esquina atención el centro cerrado al segundo palo el cabezazo Rodríguez gol 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 de negación si fetejado lo prime gol de cabeza otra vez por arriba el negra azul a los 11 con 30 de este segundo tiempo por el tercero y ahora si para mi un golpe de knockout terrible sobre el equipo de Defensor fantástico maravilloso el centro el cabezazo lo dejó mirando a cualquier lado mirando Mariposas al arquero increíble obviamente que viene Mariposas en un día de lluvia lo cierto que se moja de emoción el equipo negro azul un cuchillazo a la red de Ignacio Rodríguez para que Liverpool a los 12 en este segundo tiempo esté ganando 3 a 0 en la primera fecha de este torneo de apertura fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo el retorno a primera hasta ahora es una pesadilla para Defensor y el juego aéreo de Defensor es una pesadilla de ver gran centro de Pablo González y aparece Ignacio Rodríguez primer gol en primera para el número 2 tremendo salto del jugador salido de la cantera de Liverpool para ponerla en el medio nada puede hacer Dufour porque nadie lo ayuda a Dufour gana 3 a 0 Liverpool y me parece el partido totalmente sentenciado y sacarle totalmente para mí sentenciado la verdad es increíble las concesiones defensivas que dan los tiros de esquina especialmente Defensor pelotas paradas que va al área pelota que es medio gol casi un penal para Liverpool un córner y esto termina cambiándolo por gol en esta oportunidad Ignacio Rodríguez que se elevó que saltó más alto que todos ante la pasividad defensiva del Defensor Sporting y que coloca el 3 a 0 que esto para la diferencia que hay en cuanto a efectividad entre uno y otro parece demasiada ventaja La Tenida La Tenida La Tenida La Tenida La Tenida Gracias por ver el video